Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y por supuesto cerramos la semana con la mejor información. Con 569 nuevos casos confirmados de coronavirus, Guanajuato alcanzó al cierre de esta semana los 143.030 pacientes acumulados de COVID en la contingencia sanitaria. Esta semana los casos han ido en incremento, sobre todo en el corredor industrial, zonas en donde precisamente se vuelven a confirmar los nuevos casos. Por ejemplo, León llegó a los 160 nuevos pacientes este viernes, Lecidio Irapuato con 58, Guanajuato Capital con 44, Celaya con 35 y Salamanca con 22. Sin embargo, otros municipios al sur no se quedan atrás. A Paseo del Alto y El Grande confirmaron 17 y 15 casos respectivamente. Actualmente hay 3.928 casos activos en todo el estado con posibilidad de contagiar y 1.035 que se mantienen como sospechosos hasta saber el resultado de su prueba al virus. En las últimas horas, en Guanajuato se reportó la pérdida de 25 personas a causa del virus, 16 de ellas no tenían ninguna vacuna. 12 víctimas eran originarias de León, 4 de Salamanca, 2 más de Isilao. Una mujer embarazada y un hombre posibles esposos fueron encontrados ejecutados a orillos de un camino vecinal entre campos de cultivo cerca de las comunidades de Tierras Negras y Tolentino de Villagrán. Fueron agricultores quienes hicieron el reporte de manera anónima al sistema de emergencias 911 cuando encontraron los cuerpos desnudos y ensangrentados sobre una cobija. Varios minutos después llegó la policía y el ejército mexicano. Ambas víctimas, aún sin poder ser identificadas, trascendió que podrían ser pareja, el hombre no mayor a los 45 años y la mujer quizá en los 35 años. Se informó tenía un estado avanzado de embarazo. En la escena trabajaron los peritos de la Agencia de Investigación Criminal para poder determinar si las dos víctimas fueron ejecutadas en el lugar. Para el infectólogo Alejandro Macías Hernández, es mejor que los alumnos regresen en un esquema híbrido a las clases cuando baje el tercer pico de la pandemia por la variante Delta, lo que se podría ver hasta finales de agosto. El infectólogo señaló que es momento para que el personal académico y administrativo retomen actividades, pues muchos planteles se han visto vandalizados. El infectólogo comentó también que en este momento se ve un incremento en los casos positivos por la pandemia por el COVID-19 en Guanajuato. Disfruta tu fin de semana mientras nosotros nos encargamos de mantenerte informado en nuestro portal y a través de todas nuestras redes sociales. Y si te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez tiene para ti un resumen semanal.